Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os enseño el contenido de la Scrapea Low Box 29 y el álbum que he realizado con ella. Lo primero que os enseño es la copiela amarilla de la marca Acora Projects. Viene el rollo entero, de 35 x 50 cm. También trae una tela de encuadernar preciosa de flores, que es igual que uno de los papeles de la colección. Y también es de 35 x 50 cm. Ahora os enseño todos los elementos que trae para decorar y os dejo el listado para que podáis ver todo lo que contiene la caja. Si queréis podéis parar el vídeo en este momento y así podéis leer todo lo que contiene la caja. Tiene dos trozos de lazo, uno en rosa más estrecho y otro en blanco más ancho. También viene una bolsita con unos selles LED Pratt y un trozo de velcro. Este sellito viene de regalo, ya que siempre meten algún detallito y esa cámara de fotos en forma de sello me parece muy bonita. Vienen dos siluetas en madera en forma de globo, que me parecen preciosos y miden unos 16 cm aproximadamente, así que son bastante grandes. Y también trae un aro en madera. Todo lo que contiene la caja está pensado para hacer un proyecto en concreto, que se puede ver en el aula virtual de Scrapealo y para la gente que esté suscrita a las cajas mensuales. También viene un acetato, que es el tamaño del círculo. Aquí os enseño los recortables o daicas de la colección. La verdad es que son preciosos y en esta ocasión vienen dos hojas, así que podemos decorar todo el interior y sobrarán bastantes. También viene una lámina de regalo, que me parece preciosa, con un dibujo de unas troqueladoras. Dos cartulinas en dorado espejo tamaño A4 y un velu no papel vegetal impreso, que es como uno de los papeles de la colección. Y como siempre vienen unas cuantas cartulinas y cartones, en este caso 8 blancas y 2 craft y 5 cartones. Todos ellos son de 30 y medio por 30 y medio. Y ahora sí, os enseño la colección. En este caso vienen 19 papeles a una cara con una hoja de tarjetas. Os les voy a dejar a cámara rápida para que los veáis todos. Son bastante dulces, con unos colores pastel muy bonitos y muy florales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las ilustraciones me parecen preciosas, pero esta es mi favorita y es la que he usado como portada para hacer mi proyecto, que ahora lo veréis a continuación. Os dejaré en la cajita de información el enlace a la caja por si queréis echar un vistazo y demás en la web de Scrapealo. Tenía que hacer un álbum para un bautizo y pensé que aunque no fuera específicamente una colección de bebé, podía quedar muy bien. Y la verdad es que así ha sido. Creo que la portada es muy dulce y con ese aire infantil que yo buscaba. Para poner el nombre de la niña, usé los banderines que vienen los recortables de la colección y corté con la máquina Cricut el nombre de la niña y lo monté todo junto para poderlo poner en la portada junto a lo de mi bautizo. Añadí con la ecopiel amarilla todo un marco que le da un punto de color a la portada. En el lomo también añadí la ecopiel más un trozo de antelina azul que tenía yo por casa para repujar la inicial. Como extra yo he utilizado un lazo de organza blanco, una cuerda rosa y otra que es en color blanco y durado y algún brad más. Todo lo demás es lo que contiene la caja. Es una encuadernación bastante sencilla pero tiene capacidad para unas cuantas fotos. He combinado estructuras en zigzag, un marco para poner una foto principal especial de ese día, bolsillos, una cascada fija, otra deslizante... Y también añadí cuatro tarjetones que amplían la capacidad del álbum y permiten poner alguna foto más y escribir alguna cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis es bastante sencillo pero perfecto para poner unas cuantas fotos de ese día especial. A los papás les gustó mucho así que yo estoy contenta con el resultado. Espero que os haya gustado mucho y os sirva de inspiración. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos, suscribíos al canal para no perderos nada y nos vemos muy pronto.